Miren el tiro sexy del comarrona ¡Vamos, güey! ¿Lo veo? Sí, güey ¿Los van a esperar? ¿Cuál vañal? ¿Tú vas a ver, güey? ¿Abajo, güey? ¿Abajo? Sí, güey ¡Bajas abajo, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué mierda! Todo bien, güey ¿Y salen, güey? No, corté la culpa A ver ¿Que salga el idiota? Sí ¡No, güey! ¡Pacá! ¡No, robo hoy!